Pronto Se refórme que seis pendejos acaban de explotar la casa por hacer una foto uda Ma 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 Maldito sea shoo Ma 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 Maldito sea shoo ma ma llitito stuff amigós el dia de hoy vamos a probar el ramen mas picoso del mundo que compramos en Orrera ya no lo comimos se puso bueno vayan a verlo esto es maldita sea vamos a agarrar una receta que dicen que es por si nos enchilamos con todo lo que acabamos de comprar que conlleva agua mineral bol que está ahí arriba y tequila mi abuelita si la hacía ella sabe por eso se mueren ya está sonando la larva guau me compras un racer ese es un racer no yo si necesito unas toallitas wey cosas picantes y algo para limpiarnos el anón no pide el nil nos quedó viendo bien feo la señora porque traemos puros ramen bien picosos y unas toallitas para limpiarnos el anón eres tan pendejo hijo de tu chingada madre entonces tenemos cuatro ramens a ver cuál es cada uno ufo camarón fuego chufo res terrible terimaki este fue por el que empezó el reto vimos que era el ramen más picoso del mundo nosotros lo estuvimos buscando de hecho lo venden en amazon y en mercado libre y también compramos esta otra que también nos dijeron que era muy picosa amigos nos faltó decir que también va a haber una adanero que probabilidad hay de que metas el puño así wey una dos tres esta receta de cocina simplemente vamos a ocupar un cuchillo, un plato, agua caliente, tres peperonis pensé que ibas a decir pensé que ibas a decir para esta receta de cocina solo vamos a ocupar una mujer que lo haga nada, porque luego se les queman los pichos ah paso uno levanta la tapa quitárselo de mano a los negros ves eso es racista pero tienes razón por qué no, nada más leemos las instrucciones y ya paso uno, levanta la tapa a la mitad es que tiene que ver levantada la otra necesitamos una dama como quisiera que pudieran oler aquí ahorita si se puede si le dan la campanita y en el botón que dice suscribir van a poder olerlo si, no se vean ok, va entonces primero esta cual es zapa la ver la que es normal wey no es de quemar un fuego uy, me trae la verga tan caliente sigue la dragon la dragon nissing dragon no wey, ese es un nissed che perro te lo juro que no cuál es esta la res fuego res fuego messi terimaki este es más terrible me salto que ciego sigue la masticosa del mundo por favor no intenten esto en sus casas nosotros somos profesionales oye, pero el ramen está normal, ¿no? si entonces lo que pica es la salsa y si probamos las salsas se tienen que meter a hervir 6 horas 60 minutos nos vemos en 60 minutos en las noticias, ya no sale el video se reporta que 6 pendejos acaban de explotar la casa por hacer una sopa bueno, estamos a 8 segundos de que termine la hora que le pusimos no, no es cierto, le borramos y le pusimos 10 segundos pues nada más hay dos salsas una de estas salsas lleva dos ¿qué? esta lleva dos esta lleva dos que sí, pendejo lleva dos en serio no mames aquí están las letras chinas que estábamos diciendo ok, entonces yo le voy a echar este que aquí en chino dice picocito güey, no te pases de pendejo trae puras semillas como con un chile bien raro miren, véanlo, véanlo, véanlo güey, esto es como unas fibras este huele a consomate ¿se lo echó todo? sí sí no mames, echa muy vean el color de esta oh güey, hasta se ve bien rico bueno amigos, pues ya estamos aquí formaditos para probar de cada uno y vamos a decir cuál es el más picoso vamos por el primero no, está tan bueno tiene carne no pica a ver, este es el que según ya empieza a picar mucho vean este, el color de esta madre se ve bien este sabe a jabón güey este sabe a jabón este es el más picoso del mundo no me gusta yo no creo que vaya a estar tan picoso, sinceramente sabe como a ver dónde hace esta mierda sabe bien bueno ¿si pica? güey, no mames güey, no mames esta madre pica un chingo güey pruébalo como madre ¡pruébalo! pruébalo pendejo ay pica un chingo si los juro y es la primera que le doy a ver, si no te pica dale dos mordidas güey acómetelo todo come, come, come ome, come, 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 come! jajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Se pica, se pica wey Me arden los labios Se pica wey, pruébalo Bueno se acabo el video amigo Chinga tu madre muerdele Ay no mames No mames lo quiero decir Deja que le prueben No mames si se siente bien caliente Por favor come Agarra otra cucharada, otra no pica wey Es mamada Deja Deja le sigue Vamos a ver Quien aguanta mas de esas Otra cuca Es bien poquito no mames Wey no mames Pero tu ni come chilo si Esta bien enchilado desde la primera Espira Espira respira ¿Lo quieren probar? No Agarra la camara para que quede No es un error Por favor Eso merece otra cosa Si pica mucho Piensas que no? No todo No le corto Come Si come mucho picante A ver muerdele otra vez no es cierto El juguito no es cierto Exactamente A ver dale un sorbito Oh si nena ¿Qué? Están hechas mirando Vale pico Ve mis labios Yo también los siento bien calientes A ver si los hago muy rojos Vale Y a cual le pusieron aparte habanero A ninguna A ver Ay no si ya me esta picando No me esta rindo Creo que no wey Ahora sigue con habanero A ver dale otra Porque dices que no pica Si a ver Si ya me picó No mames wey Dayana da miedo No pendejo Ya le echamos poquito habanero amigos Sigue Pepe Vas Pepe Wey ya dale por favor Le echamos habanero Vas Pepe Tu eres todo mi rey Siento que así huele el infierno wey Come 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 No mames Pepe No mames No mames No mames No mames Me das la nariz Si yo no mames Si yo no mames No mames Mames No mames Me das la nariz Cometelo No lo escupes Cometelo 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 Hasta que abras la boca Hasta que abras la boca No mames Te duele Debe A ver Estoy sangrando No A ver A ver A ver A ver A ver Abre la boca Güey, a mi desde la primera me picó Bueno amigos, estuvo padrísimo Hasta que se acabe Mi mami, mi mami no me dejes No me dejes A mi no me pica, ese no me pica No me pico Güey, no me pico No me pico nada Así es ¿Qué estás comiendo avena? ¿Es avena? No mames Juga porque chicas, comienza avena No me pico nada No, 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 no Échale, échale, por favor No mames Quítate a la vera No güey, si es el más picoso del mundo Al rato el baño lo va a sufrir Está funcionando Sí está funcionando Qué puto asco Me pico en la boca Amigos, ya terminamos de grabar el video del ramel más picoso del mundo Así que ¿A quién le anda del baño? Tayana tiene lo preparado ¿Qué son? Toallitas para el ardor del ano ¿Qué pido? Pendejo Bueno amigos Pues a mí se me La verdad Cuando vimos el reto del ramel ¡Va pica, hijo de tu puta madre! Cuando vimos el reto más Del ramel más picoso del mundo Y que decía que lo podías conseguir en Aura La verdad yo dudé Pero no, al último no te pases La pinche salsa manero Al principio no picaba Pero de repente sentí el pinche chingazo del ardor Te voy a besar, culero Si el video les gustó Denle like Compártanlo Y suscríbanse Comenten Y no se olviden De no comer ramel tapicoso Ya les contaremos cómo nos van Hacenme las toallitas ¡Aprende! ¡Aprende! ¡Vate a maqueroso! ¡Pinche perro! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué más, eh? No, güey, está bien frío Pendejo Sí pica pues Pero no así de qué A ver, pruébala ¡Ay, pendejo! ¡Pendejo! ¡Pendejo!